¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me falta el otro Y ahí lo tengo al otro Dos menos Ahí estamos ¡Ojo! ¡Hijo de puta! No quiero usar este arma No quiero gastar de este arma Es que no tengo gran cosa No tengo muchas opciones ¡Eh! Eso ha sido fuego, amigo Se tenía que haber muerto Me quedan tres balas de escopeta Me quedan tres balas de escopeta nada más ¡Joder! ¿Me he comido eso? ¿En serio? Le he visto de medio reojo a este No le he alcanzado casi ni a ver No me queda munición de prácticamente nada ¡Ojo! Y encima me sale uno de estos No me queda nada Es que no me queda nada No me queda nada No me queda ya ni vida Necesito pillar cosas ya No tengo nada de munición De hecho, me vuelvo a que esta parte No era obligatorio matar a los enemigos Porque me dejan como continuar Bueno, así los estoy matando De cosa A ver si hay punto de control o algo Punto de control, de hecho, alcanzado Bueno, vamos un poco más adelante Está guay Está bien Por si acaso luego hay una oleada de enemigos de la hostia No tengo que volver desde tan atrás Lo malo es que Al final no gaste el daño cuádruple Puedo volver atrás si acaso hay Cositas No gaste el daño cuádruple Que me hubiera hecho atravesar todo esto mucho más fácil Y no tengo puta munición de nada Voy a aprovechar aquí para Curarme todo lo que pueda Aunque creo que ha habido spawn y que me están matando ¡Qué puta basura! Nada, voy a ir con lanzapepos Voy a ir con lanzapepos Aunque lanzapepos no es muy bueno para los delgados Voy a ir con Con la Calvin hasta que la gaste Mierda, no quería subir Solo quería triggerear el Al colega A tomar por culo Que te follen payaso Galdin para todos Me quedan 31 balas solo Galdin para todos La Galdin ha funcionado Pero ya no me queda Así que un daño cuádruple Tengo que ver donde está el puto ojo Antes de que me joda Como lo tenga encima de la cabeza Lo tengo encima de la cabeza Daño cuádruple para todos Debí haberme lo guardado para los gordos Pero es que estoy harto de palmar Como un cabrón ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No quiero... O sea, voy a gastar todos los recursos que tengan Me da igual Es que estoy muriendo demasiado Ojo Ya han venido los... Los compañeros Y aquí, en esta arena Debería tener yo ventaja Pero actualmente me están jodiendo Como suba me muero Vale, no estaba tan... Tan mal para pelear ahí Solo ha venido uno Antes eran dos Vale Voy a aprovechar el punto débil Con este del fusil ¿Dónde está el segundo, tío? ¿Dónde está el segundo? Seguro que bajo en algún momento Y me mata o algo Se tiene que haber quedado arriba Punto de control alcanzado El otro se murió del susto o algo Porque yo solo he matado a uno Se tuvo que morir del susto Mierda, he gastado munición, eh ¿Eso qué hay al fondo? Pero lo tengo pillado ya Ah, pues el otro se murió del susto No era... No era... Es que no era ni siquiera difícil esta zona No era ni siquiera difícil Ya está haciendo el gilipollas Vale, pero ahora tenemos el punto de control Así que puedo por fin Puto avanzar Esto de qué es munición Del lanzapepos No lo he utilizado No era ni difícil la puta zona Y me he tirado 20 minutos Para... Para esa mierda A ver, un códice Lo leeremos en algún momento O probablemente nunca Y una mejora ahí Se están investigando Diversos artefactos Y experimentos volátiles A una distancia segura de la base Tu seguridad en estas zonas No puede ser garantizada Sí, bueno Me han garantizado cero seguridad Eh, hijo de puta Vale, esto es claramente una trampa Esto es claramente una trampa Y yo en esta no caigo Por suerte no hay spawn por detrás Vale, hay un nido Ahí al fondo No sé si he hecho bien En dejar que se fuera a la mejora Creo que se ha ido por ahí Creo que voy a ir con el Gauss Voy a ir con el Gauss O... No, se me olvida Que tengo una puta motosierra Para hacer estas cosas ¿He podido pillar la mejora? No, espera Otro bug Otro bug ¿Qué dices? Tú, tú, tú Acabo de descubrir La extract de las piedras Para saltarme toda esta zona Estoy en el menú De mejorar esto Pero no estoy en el menú De mejorar esto Y me he saltado toda la zona Espero que me haya saltado Toda la zona Espero que me haya saltado Toda la zona Voy a pillar el rotor No, la zona Creo que me he saltado Toda la zona A ver si pillo punto de control Secreto encontrado Me he montado En la mejora No, pero tengo que activar Igual el nido Qué mal Pero vaya bugazo Tengo que hacer un clip De eso también A ver si no se me olvida No me he gastado El gauss ahí Pero yo lo tengo Me apetecía Estoy malgastando El gauss Tengo un motosierra aquí Así que Vamos a rajar a uno Y al otro también Y eso que Me había dado la espalda Oh, qué desperdicio De munición La verdad Es un desperdicio De munición esto Me había dado la espalda Y podía Y podía haberlo matado Podía haberlo matado Podía haberlo matado Podía haberlo matado De normal Estoy esperando Que venga el macho alfa Para joderme Con sus cargas Pero bueno Con la motosierra Me he quitado dos de los Me he quitado dos de los Gordos Este va a explotar Mierda Estoy gastando este arma Con Con esta gente Y no me gusta ¿Por dónde viene el gordo? Debería venir No ha venido esta vez El gordo Tengo motosierra Para matarlo Esta vez No ha venido el gordo Creo de hecho Que ha acabado Bastante rápido Con la zona Solo me queda El enemigo ese Y ya Me parece A no ser que haya Otro spawn más Debería aparecer Debería aparecer ya Ahí está Eso es Eso es Eso es la buena Oh, había dos Cierto Voy a matarlo con el gauss No, no me la quiero jugar Debería aguantar Tres de gauss Como mucho Ahí van dos Ahí van tres Dura tres Dura tres de gauss Todavía que What Todavía queda alguien What Juraría que No, me he muerto Juraría que había visto Un Uno de los Súper gordos Estoy ya teniendo Visión A su puta madre Ojo Que sí que lo había visto He ido a comérmelo Menos mal que tenía El super escudo Punto de control Eso es Pinche gordo Solo quería joder Llaves tío Menos mal que Que he utilizado al principio Las motosierras Con los que cargan Porque si no está súper mal Ahí Está súper mal Si no Vale, ahora tengo que explorar Toda esta zona O no O sudar polla Creo que Creo que tengo que sudar polla Y un pase amarillo Sí Sudar polla y un pase amarillo Es lo que tenemos que hacer aquí Ojo Uno más Supongo que había que tocar eso De hecho supongo que Esto es para continuar O sea que si subimos ahí A la grúa Podría continuar Hacia el otro lado Vale, el pase Ha entrado por ahí Tengo la vida tope Así que no puedo usar esto No me he recordado Por si acaso me falta vida Que puedo volver ahí Y ahí me curan Voy a seguir con el gauss En la mano Para avanzar rápido Tampoco quería usar el gauss Con un mini mierda Como este Pero bueno He gastado mucho Gauss aquí Punto de mejora de armas Creo que ponía Las armas las tengo prohibidas Porque es el desafiado Pero me puedo mejorar El traje Y si me puedo mejorar El traje Para poder utilizar Las runas Las tengo prohibidas también Si me puedo mejorar El traje Para utilizar Las bombas En cuerpo a cuerpo Un secreto Y es un desafío De estos Las runas Las tengo prohibidas Así que el puto cosa Vamos a sudar Polla del desafío Menos mal que Se me guardó por aquí Que tenía punto de control Que si no Me hubiera dado por culo Que flipas Vale Vamos a continuar Escudo Ya no tiene muchísimos juegos Tengo unos cuantos Tengo unos cuantos Tengo unos cuantos Pero si tengo Tengo unos cuantos Ojo Que ha salido Uno de los Super gordos No hay ninguno más Esto es Prácticamente Una línea recta Y no puedo pelear Aquí Porque me va a comer La cabeza Me ha comido Me ha comido Todo el escudo Me ha comido Todo el escudo Punto de control Alcanzado Me da mal que Sé que hay Un pequeño escudo Aquí Yo apenas Tengo 44 Yo tengo unos 300 y algo Contando los Free to play Y demás Pero la mayoría Son cosas viejas Y cosas de packs Y demás Que he ido Acumulando O sea Tampoco tengo Gran cosa Vale No puedo usar La estación de curación Porque como Pille la super cura Estoy por encima Por encima del límite Cajón de munición Quizás no debería Quizás debería guardármelo Para luego Pero bueno No sé lo que va a venir Más adelante Así que vamos a A ir a tope Voy a ir con el gauss En la mano Por si acaso Me vacilan Estoy escuchando ahí Como rugidos Todos raros Si acaso Me quieren trolear Vamos a ir Full gauss ¿Qué juegos tienes pendientes En plan de jugar Próximamente? Pues Sí que eso Eso sería Más o menos Lo que vamos a estar haciendo El Nier Replicant No sé si Es una RPG O sea Está Es divertido Es dinámico Y demás Pero no sé Si lo voy a hacer Tan prioritario En cualquier caso Tengo que acabar Primero en I.O.2 Vale ¿Yo a dónde cojones Tengo que ir? Está bien por aquí ¿Pero tengo que bajar más? ¿O qué tengo que hacer? Es que Me da miedo asomarme Porque no hay nada Dónde caer Y de hecho No hay nada Pero Se supone Quizás desde arriba Porque no hay otra No hay de otra Sí Tiene que ser desde arriba Ojo Vale Ya me han visto Lo tengo justo detrás Son tres disparos A este Uno Y eso es Super velocidad Debería aprovecharla Cuando haya Trigereado El nido Pero Vamos a matar Al gordo Voy ahora A triggerar el nido Y se me va a cagar La super velocidad Pero bueno Otro super gordo Dos Tres Dos Tres El gauss es muy bueno Por eso debería guardármelo He matado casi todo Del nido A ver si que haya Mucho más Spawn No habría estado Usando el gauss Para esto Dos ojos Ok Vamos a cambiar Para matar a los pequeños Estoy gastando Armas demasiado buenas Vamos a curarnos Antes de que venga Gauss Uno Y uno al otro Todavía ha ido Los pequeños No me puedo confiar He fallado El gauss Mierda Vale Un gordo menos Tengo que matar A los pequeños También Sin perderle La vista Al otro Creo que he hecho El nido Bastante rápido Esta vez No hay más Spawn Hay más Spawn Y hay un super gordo Y uno de los finitos Lo voy a matar Al finito este Con el lagatling Se me ha recalentado No 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 Me gustaría pillar Toda esa vida Pero tengo al gordo Justo ahí Ya sé como vamos No No tengo No tengo motosierra No tengo suficiente motosierra Para hacerlo Conozco El minutes Un poquito Un poquito lo conozco Lo vi hace poco En el canal de Garrick Pero no No me quise spoilear Así que lo quité Tiene muy buena pinta El juego Tiene muy muy buena pinta Muerto Ojo que hacemos esto A la primera Sin Punto de control Alcanzado a la primera Y este checkpoint Era bastante más complicado Pero he gastado Las armas gordas Para hacerlo He gastado las armas gordas Para hacerlo ¿Algún coches? ¿Algún coches? ¿Algún coches? ¿Algún coches? ¿Algún coches? ¿Algún coches? ¿Algún coches?